Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de la Ford Transit Custom R185 by MSRT y como dice esto, edición limitada para la furgoneta con más carácter bueno, la compañía MSRT mejora su fórmula de furgoneta racing con esta nueva versión de aspecto aún más intimidante, la cual va a estar limitada solamente a 40 ejemplares y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, MSRT es un preparador automotriz con extensa experiencia no en vano son los responsables de los últimos Ford Fiesta para el Mundial de Rally pero además son conocidos por sus preparaciones en los vehículos comerciales de la marca Ford creando así las que son posiblemente las furgonetas más racing del mercado una de ellas es por supuesto la Ford Transit Custom un modelo que ahora llega aún más espectacular en una serie muy especial denominada R185 que va a tener solamente 40 unidades para los que busquen un vehículo funcional pero con carácter más radical bueno, con un único color gris pizarra disponible acompañado de diversos detalles en color rojo y negro que acentúan las agresivas líneas de carrocería que acentúan las agresivas líneas de la carrocería especial del MSRT esta Transit luce con un aspecto más espectacular que nunca este esquema de color también se ve en la parrilla en la deportiva, en el deportivo todo escape doble en color negro brillante y en su llamativa llantas Oz Racing que tiene 18 pulgadas y también en color negro bueno, el interior también recibe cambios con una tapicería de cuero con costuras rojas y un volante en el que está presente la fibra carbono acompañada de una línea central de color rojo bueno, además de todos estos retoques estéticos esta edición especial de MSRT cuenta también con otros detalles muy interesantes como un sintetizador de mos manjos para ofrecer un sonido de motor falso un inversor de 130 voltios cámara de visión trasera sistemas de asistencia a la conducción o un control de crucero adaptativo en concreto este modelo se basa en la Transit Custom DC y V de 5 asientos y doble cabina que puede solicitarse con batalla corta o larga bueno, también tiene transmisión además con transmisión manual automática de hecho no hay noticias acerca del motor así que parece que el deportivo aspecto de esta furgoneta tendrá que convivir con sus especificaciones de serie las 40 unidades de este modelo o sea, las 40 unidades que va a lanzar esta compañía MSRT de esta Ford Transit Custom R185 van a tener un precio inicial de 44.992 euros antes de impuestos algo así como 42 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós, camin fuera, chao